Ya venga, y cuando quiera. En todo el mundo, las piedras caen igual, si hay un gran vacío, ya sabes dónde caerán, el tiempo que pasa ahí en mi reloj, me dice que falta para lo mejor, donde hubo fuego, cenizas, quedaron donde el hielo quema, ahí quiero estar. Donde el día estuvo, la noche ya se va, los dos al mismo tiempo, donde hubo fuego, cenizas quedarán, se vuelan con el viento, el tiempo que pasa ahí en mi reloj, me dice que falta para lo mejor, donde hubo fuego, cenizas, quedaron donde el hielo quema, ahí quiero estar. Si hay un gran vacío, solo quédate en él. Los amigos de siempre, te ayudarán a estar de pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!